¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están chicos y chicas del mundo mundial? Nunca mejor dicho, del mundo mundial. Estamos hablando de el último álbum que acaba de sacar, Panini, refiriéndose precisamente al Mundial Rusia 2018. Pero, pero, este es el álbum bueno, no el de Pegatinas. Aunque quien quiera coleccionar el de Pegatinas, el de Pegatinas, no hay ningún problema. Pero yo les recomendaría más Adrenalin XL, el álbum de Adrenalin XL de Rusia 2018. Como pueden observar, por fin ha llegado a España, porque estaba en varios países, pero en España no se lanzaba. De hecho, decían que el día de lanzamiento iba a ser el miércoles, ¿vale? El miércoles y lo lanzaron lunes, que hoy es hoy martes seguramente. Pero bueno, pipiolas, esto es muy fácil. Viene el pack lanzamiento, el Starter Pack, Mega Starter Pack, como aquí bien dice, que vale 8 euros, como suele salir todos los Starter Pack de Adrenalin. Lo que trae, álbum, ¿sí? Luego, revista. La revista que nos explica todo el contenido, en 32 páginas, de lo que vamos a encontrarnos en esta famosa colección de Adrenalin XL Mundial Rusia 2018. El archivador con un tablero de juego, 4 sobres que vienen en su interior, y 3 cartas exclusivas en edición limitada, que solo tocan con este álbum lanzamiento. Recuerden que esto es un álbum lanzamiento, no sé si luego lo venderán suelto o no, me imagino que sí. Así que lo que vamos a hacer es abrirlo y mostrarles las 3 ediciones limitadas, que aquí igualmente las ponen, para mostrárselas bien, para que vean cómo son. Y los 4 sobrecitos los vamos a abrir para poder ver cómo son las cartas y la colección entera. Que vaya tela, ¿eh? Que es Adrenalin, 470 cartas casi, ¿eh? Con edición limitada, creo que más. Ya vamos con los sobrecitos y el interior del álbum. Aquí tenemos el álbum con los 4 sobrecitos que vienen de regalo dentro del Starter Pack, lanzamiento que vale 8 euros. Y ahora abriremos los sobrecitos para ver más o menos cómo es la colección. Aquí tenemos las 3 ediciones limitadas, que realmente son muy muy guapas, y en el caso de hacer el Starter Pack de España, viene con 3 ediciones limitadas, exclusivas de España. En este caso tenemos a Gerard Piquet, edición limitada, a David Silva y a Sergio Ramos. Las 3 ediciones limitadas españolas. Como podrán observar son metalizadas de color oro y rojo. Aquí pusieron con dos camisetas, ¿vale? La típica, la roja española y la blanca esta de aquí. Y en la parte trasera se puede observar de que vemos el estadio o el campo de fútbol y la posición que juega cada uno de estos jugadores. ¿Ven? Ahí, ahí, ahí. Bueno, esto no es tan importante, o por lo menos no es algo que tanto, tanto les puede llamar quizás la atención, a no ser de que jueguen en el jueguito, obviamente, en la aplicación que también la tiene, por cierto. Así que vamos a ver cómo es el álbum por dentro. Bueno, vamos a observar. Primero que nada voy a sacar esto que está aquí, que es el tablero de juego. Ustedes ya lo conocen por el tema este de Adrenaline XL. Y vamos a ir a lo que sería el Chess League, la parte interior del álbum, ¿sí? Que por cierto vino dañado, vino doblado, pero bueno, no pasa nada. La última carta es una carta invencible, que es la 468. Sí, escucharon bien, 468. Hay 5 Top Masters, que está Lionel Messi, Neymar Jr., Paul Potva, Thomas Müller y Robert Lewandowski. Esos serían los 5 Top Masters. Luego tenemos 18 Gameplayers, 3 Icons, bueno, Iconas, ¿no? 9 Doble Trouble, 18 Racer Star y 40 Fans Favoritos, 5 Power 4, ya saben más o menos que este es Fuerza 4. Y 9 Goal Stopper, que acá está el de Argentina Sergio Romero, de que espero de que le regale un pasaje a algún lugar paradisíaco y no vaya al Mundial. Con todo respeto, ¿eh? Pero que no vaya, ¿vale? Gracias. Bueno, ¿qué pasa? En este álbum nos vamos a encontrar con un tema bastante complejo, por decir de alguna forma. ¿Por qué son tantas cartas si no vienen las selecciones completas, cierto? Son muchas las selecciones y las que ganaron Mundiales, aparentemente por ese lado A, son las que van a tener 18 cartas, digamos. 18 cartas, que es lo que se suele poner, dos páginas, ¿sí? Son las que van a tener en espacio para poner las selecciones que tienen Mundiales. En el caso de Argentina, por ejemplo, 18 cartas. Australia, no, son 9. Bélgica, son 9. Brasil, 18. Colombia, 9. Costa Rica, 9. Croacia, bueno, y así sucesivamente. ¿Ven? España, Francia, Inglaterra, 18. Alemania, 18. Todo es 9. Hasta que llegamos a Rusia, pero no porque haya ganado ningún Mundial, simplemente porque es la anfitriona. ¿Lo ven ahí? Rusia, 18. Son 18. Y aquí tenemos a Uruguay, que sí ha ganado Mundial, obviamente dos Mundiales. Y ahí se terminaría con Uruguay en el último lugar de nuestro álbum. Y luego lo que decíamos, las cartas especiales. Hay muchas ediciones limitadas y demás, pero nos vamos a concentrar en el álbum en sí. Ahora vamos a abrir los sobrecitos. Uno, dos, tres, cuatro. Como siempre, Don Cutter, el sobre. Obsérvenlo. Es bastante guapo. Rojo con dorado. A mí me plantea que es muy de España. Rojo con dorado. ¿No? Rojo, la camiseta. Dorado. Estrella. Esto para mí es... ¿Está diciendo de que España sale campeón de vuelta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Opinan, Pipis? Yo tengo fe. Obviamente quiero que se salga Argentina. Pero sin ninguna duda, aguante España. Así que vamos con este sobrecito. A ver qué es lo que nos toca. Tenemos, primer sobre. Nos tocó un alemán. La carta es con un bordeado, en este caso, en el de Alemania. En Recam. ¿Ven? Bordeado color blanco. Ahí está su puntuación. La bandera. Y la posición que juega en el campo. Luego, tenemos a... Un fans... Favorite. Favorite. Team Cahill. Ahí está. Esta, la diferencia que tiene, como pueden observar, es que el brillo de esta es normal. ¿Ven? Es todo parejo. Mientras que esta tiene ahí unos pequeños rebordecitos. Filamentitos. Dibujitos. Que le dan un toque más especial. ¿La ven? La verdad que está guapa. Este es de Australia. Luego tenemos... Brasil. En básica. Luego tenemos a... Pepe de Portugal. En básica. Luego tenemos a... David de Gea de España. Bien. Pedazo de portero o arquero. En básica. Y por último... A... Emil... Forsberg. 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 ¿Vale? Así. Con los colores de boca. Así que este nos juega mundial porque está... Debo... ¿Qué está diciendo? Vamos con otro sobrecito. El segundo sobrecito. Pipirulis. A ver si toca unas cartas más espectaculares. A Dan Layana. De Inglaterra. Rui Patricio. En... Gol Stopper. Fíjense cómo es la carta. Es muy guapa la verdad. ¿Ven? Es muy guapa. Las cartas especiales son muy guapas. Entonces... Luego tenemos... De este otro lado... A... Joe Hark. Portero de Inglaterra. En básica. Casper... Snake Shell. Sí. De Dinamarca. En básica. David Ospina. De Colombia. En básica. ¿Se viene ahí? ¿A que sí? Y por último... De Panamá. Abdiel. Arroyo. Arroyo. En argentino sería. Vale. Ahí tenemos la última que nos había tocado. Bueno. Segundo sobre. Vamos por el tercer sobrecito. Para ver... Si toca alguna especial. Vieron que en adrenalina en los... En los... Uh... Ahí tocó algo bueno me parece. Ahí está. Tenemos a... Jaime Bardi. De Inglaterra. En básica. Esta que es un... Gain Janger. De Egipto. Observen cómo es la carta. Muchas tonalidades. En color verde. En color verde. Muy especial. Muy bonito el brillo. Muy bonito el dibujo de la carta. Luego tenemos a... Julián Draxler. De Alemania. Bien. Nacho. De España. Digo bien porque las que me interesan son. Sinceramente. Argentina. España. Y Brasil. Sí. Como vos eres argentino que soy. Y Uruguay también. ¿Eh? Luego tenemos a... Este australiano. Trent Sainz de Burry. Y por último. Armando Cooper. De Panamá. Vale. Ahí está. Y vamos con el último sobre que trae el starter pack. ¿Qué pasa? Cada sobre de estos saben cuánto vale? Cada sobrecito de estos. ¿Sí? Yo no lo veo acá el precio. Pero... Pero... Como no me llegaron las cartas todavía. ¿Sí? Un euro con cincuenta. Es lo que escuché. Lo dejamos ahí. Ya lo veremos. Tenemos a... Firmino. De Brasil. En básica. Un fans favorite. Tenemos a... Blaise Matuidi. ¿Sí? Blaise Matuidi. En color anaranjado. Muy, 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 muy guapas estas. Sinceramente. Fíjense. Qué bonitas cartas. Qué delicadas. Y ahora. Tenemos a... Uff. ¿Quién lo nombra este? La tía. La abuela. Vamos a recortar. Jotaru Yamaguchi. Ahí lo tenemos. De Japón. En carta básica. Luego a... Kara Mbog. De Senegal. En básica. Luego a... Milad Mohamadi. De Irán. En básica. Y por último. Este. Que es... Branislav Ivanovitch. ¿Sí? De Serbia. Así que... Cartas de las que más nos interesan. Solo tocó una, ¿no? Por decir de alguna forma. Porque... A ver. Ah, no. Patricia no me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Fuera. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. A ver. Como cartas así. Simbólicas, ¿no? De... 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 De importancia para mí. A ver esta. Tampoco me interesa. No me interesa. No me interesa. Nacho de España. Si me interesa. No. 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 Y después tenemos acá. Este. Que tampoco. Y... Estas últimas cuatro que tenemos aquí. Ninguna de Argentina. Ninguna de Uruguay. Fernandinho sí. Pepe no. De Gea sí. Y este sí. Estas son las tres cartas que más me interesan. De lo que viene. Por lo menos en estos cuatro sobres. Así que Pipirulis. Iremos haciendo otros unboxing. Para poder explicarles mejor. El contenido de las cartas y demás. Y a ver si lo llenamos. Espero que sí. Así que. Aquí lo dejamos. Bye bye Pipirulis. Sean felices. Diviértanse. Y ya saben. Lo vamos viendo de a poquito. Chau chau.